¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esto que te encuentres increíble, mi nombre es Leti Peña y estás a nada de ver un episodio más de el vlog de mi ardilla en las mascotas de Leti. Y bueno chicos, como siempre, les recuerdo que si no se han suscrito a mi canal aún, lo pueden hacer en la esquina que está por aquí abajo. Por supuesto también seguirme en mis redes sociales porque es la mejor manera en la que ustedes y yo podemos estar en contacto directo. Además, que si lo que quieres es ver el crecimiento diario de este guapo que está aquí, no hay mejor manera de hacerlo que siguiéndome en redes sociales. Ok, ahora sí entramos en materia, déjenme les cuento, me voy a sentar por acá para ponerme cómodo y platicar con ustedes. Déjenme les cuento que este fin de semana pasado, o sea hoy estamos a martes, el domingo, el sábado y domingo nos fuimos a la ciudad de Veracruz. Hasta allá se fueron mis dos pequeños, Limba y Lori se fueron conmigo porque Lori se había estado sintiendo un poquito mal. Y pues Limba todavía, aunque ya es muy independiente, todavía necesita como de que le estén dándole chita de pronto y asegurarse que él coma. Y pues dejarlo solito con mis hijas o con mi mamá, pues no era una opción, así es que me lo llevé. Y puede llegar a ser un poco complicado porque pues no todos los lugares aquí en México son pet friendly. Ir con ellos pues tampoco es como que los puedes dejar en el coche porque pues el calor está bastante fuerte. Y pues como llegábamos a un hotel y aparte fuimos a algunas situaciones médicas, pues sí se me complicó un poquito. Sin embargo, la... este me hizo caca muy feo. Oye, yo decía yo que olía algo raro, guácala. Ay, no puede ser posible. Se divierte mientras esperamos a que salga la de la tortilla. Mire. Sin embargo, el trabajo de una madre no termina hasta que los hijos se migran del nido. Y a este caballero todavía le falta algo de tiempo. Oigan, es que está haciendo un calor impresionante esa llena cruz. Además, ayer llovió... Uy, no les quiero contar hoy el calorón que ya se está sintiendo. O sea, vean nada más ya la facha que traigo de la humedad que se siente obviamente por la lluvia de allá. Les decía que nos fuimos a Veracruz y a pesar de que pues sí fue un poquito complicado en un principio el viaje... Bueno, no el viaje, sino más que otra cosa pues el estar allá con ellos, el tener a mis dos animalitos. Porque les decía el lugar en el que llegamos pues no es pet friendly. Y pues el viaje era básicamente una cuestión médica. Pero se portaron bastante bien. Y la verdad es que solemos tener bastante cuidado. Sobre todo, repito, cuando estamos en algún lugar como hoteles o las casas de las personas. Porque a mucha gente me dice... Ah, no importa, tú pásale, que entran tus mascotas y no sé qué. Yo sé, yo sé. Y eso, o sea, inclusive para mí lo es. Es molesto que de pronto te encuentres una evacuación o un orín por ahí mal puesto. Entonces siempre hay que estar pues como checando todo. Sobre todo pues si vamos con nuestras mascotas porque finalmente esa es nuestra obligación. Pero pues fuera de eso, todo estuvo increíble. Se portaron súper bien en el viaje. Limba y Lori han empezado a ser una buena amistad. A pesar de que el más sarnoso es Limba, este caballero le brinca encima al perrito. O sea, él no deja que nadie se acerque a su comidita. Aunque yo creo que todavía no le queda claro que mi perra no come nueces y no come frutas. Pero bueno, él defiende su comida y cuando siente que Lori se acerca como que le brinca encima. Y en un principio Lori pues sí se sentía como atacada y no le gustaba mucho. Pero ahorita ya sabe, ya mejor se echa y deja que el otro juegue con él un ratito. Le mueve la colita y ahí están jugando. Hasta que este caballero que ahorita ya está con la intención de morder todo lo que haya cerca de él. Tira alguna mordidita y ejemplo. Y eso pues ya no está padre porque esos dientitos. Oigan señores, esos dientitos ahorita están súper filosos y los quiere clavar donde se pueda. Pero como les decía, ahorita Limba ya es todo un jovencito curioso. Todo quiere jugar, todo quiere morrer. Este caballero ya está creciendo y tiene que aprender a estar en un espacio más a la intemperie. Entonces parte del día comparte esta que es la casita de Lolo. Tiene todos estos cuartos que se unen uno con otro. Ok, ahorita Lolo está aquí. Ajá, ahí está Lolo. Ahí, ahí está. Pero él puede bajar, puede venir, puede pasar por toda la casa. Y lo único que hago es que cierro esta y esta. Entonces Lolo al único lugar que puede llegar, lo más cercano es aquí. Al llegar aquí ya no tiene contacto. Aunque Limba solamente está en este pequeño espacio, Lolo ni siquiera puede llegar aquí. Porque me da miedo que vaya a sentir sus patitas y lo vaya a querer morder o algo así. Recuerden que las ardillas son súper territoriales y ellos, a menos que sea que van a parear, es que se acercan inclusive hembras con machos. Pero para que ellos estén juntos es prácticamente imposible que Limba y Lolo estén. Salto mortal. ¡Qué Limba y Lolo estén juntos es prácticamente imposible! Así es que solamente van a compartir ahorita que está pequeño este pedacito. Ya más adelante de aquel lado tenemos otro espacio. Esta que está aquí, esta es una casita, pero esta es alta, esta es delgada y alta. Y ahí vamos a pasar a cualquiera de los dos. Vamos a estar turnando para que estén un rato aquí y un rato allá. Y obviamente se diviertan, no se estresen. Y también pues obviamente caminando, como ya se los había platicado. Quiero que vean por favor cómo se divierte solito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A poco no es un bello? Es que yo lo hago. Oigan, el sol está con todo y vamos a dejar que este caballero esté aquí afuera un ratito. Ahora me estás orinando. ¿Es en serio? Oye muchacho, yo creo que ya te pasaste. Miren cómo levanta la cola. O sea, en serio me está orinando. O sea, me hizo popó acá y ahora me está orinando. Eso es pasa... ¡Miren! ¡Tengo un miado de ardilla! Y bueno chicos, yo me voy a despedir de ustedes porque literalmente en este instante vuelo a circo. Este caballero me hizo popó por acá, me orinó por acá, entre el sudor del calor de la lluvia de ayer. Esto está bastante imposible. Y pues bueno, chamacos, ya saben. Les recuerdo que si aún no se han suscrito a mi canal, lo hagan en la escrita que está por aquí abajo. Por supuesto también que me siguen en mis redes sociales porque es la mejor manera en la que ustedes y yo podemos estar en contacto directo. Además que este pues pueden estar viendo el crecimiento de Limba y de todas mis mascotas en tiempo real. O sea, en el momento, lo que está pasando justo en el momento preciso de la noticia para todos ustedes. Además también chicos, quiero invitarlos a que se unan a mi canal, donde ustedes pueden pagar una membresía bastante accesible. Desde ahí les estaré compartiendo videos exclusivos para aquellos que se unan a el canal. Y pues nada, chamacos, yo les mando un beso enorme. Vamos a cerrar aquí para evitar cualquier tipo de accidente. Les mando un beso enorme. Les recuerdo que los quiero con toda mi alma. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. ¡Chau, chau!